Los domingos, ayer el gabinete justamente escuchando algunas autoridades subnacionales ha reformado el artículo que permitía los sábados y los domingos la circulación restringiéndola sólo a lo que se pueda hacer caminando. Se ha eliminado la posibilidad de hacerlo por bicicleta a fin de restringir a un radio menor obviamente la posibilidad de circulación de las personas.